Vamos con el último trigo de Ismael Vamos Ismael que va a coger mucha caña en esa pala Muy fuerte ahí en el fanbox Fuerte al este pub Ahí Valentino, su chico súper joven, muy estilito Ahí comienza su tiempo Menos manuales, cajón grandote Muy jovencito también, 16 años de Bulgaria Cuando ahí el fanbox Este chico que lleva montando muy poquito Y aún así ha querido participar en el maricilio Ahí al cajón, mete el set delantero de Nose Grimes Baja de nuevo de Nose Manual, 180 Muy bien Ubey 30 segunditos Vamos con Luis Valentino Está haciendo el fanbox, divirtiéndose No hay por qué tirar grandes trucos Y no lo eliminar en finalidad Sin hacer deporte y divertirse con el BMX 15 segundos Ubey Y va a acabar el tiempo Ubey Tira 180 Venga fuerte aplauso a este chico que es un preparado de competición Y vamos con los últimos trucos Y vamos con los últimos trucos David, cuando quieras David, cuando quieras Nos va a tirar su último truco Y vamos con TV de la 20 años Ubey Valentino Sube el estíbol Y se queda contento Muy bien Ubey Fuerte aplauso Público Que es muy jovencito Bueno, vamos con el siguiente grupo José Luis Wilber Andrés Y Raúl Gándaras Y luego vamos a ir avisando A ver Dale ahí, volando muy alto José Luis Saltando el panbox Recordemos que estos trucos son máster Son el futuro del BMX Se van montando muy poquito Y ahora sí se animan para participar en Marisquiño 2017 Vamos, ahí volando el cajo Dando la zona del bowl Los tips El 3.60 Muy bien Vamos con José Luis Esteban 23 añitos digo Su primera ronda Y quedan 20 segunditos Todos vosotros ¿Quién? ¡Quién! 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 Ahí ya Un 280 Le sale el truco de calle Truco de rampa 5 segundos Fuera Aplausos Público Muy bien Este paníxeta Cromoly Perrienta local Vamos con Wilmer Andrés Wilmer Andrés Cuando quieras Comienza Tu hubiera parecido fatal Que no hubiera almorzado al final nos va a mostrar su último truco a ver donde le damos el guardia a casi todos los es el manual un aplauso también este chico el vice de la organización que montó la rampa